¿Qué onda pinches morros? Les quiero platicar una historia bien rápida de nuevo. Hace unos meses discutí con unos compas cuando íbamos a jugar fútbol porque uno de ellos me dijo vamos a drogarnos antes del partido de fútbol y entonces yo le dije jajaja saquese a la verga pinche morro loco yo no necesito drogas más que su sonrisa juas juas juas, no la verdad es que si me saque de onda cuando me dijo eso. Así que no quedó de otra más que darnos una bola de putazos y el que ganara decidía que se iba a hacer. Ya saben como buen jugador del King of Fighters puse a prueba todos mis movimientos, además me he visto todas las películas del Rocky Balboa. Así que le partí su madre bien rápido. Pero como buena persona que soy, lo invité a que dejara el mundo de las drogas porque son malas. Ya saben, dejen las drogas. ¡Suscríbete al canal!